Mucha hipocresía, la de las muñequas, arremeten contra Claudia López y Angélica Lozano tras escándalo que salpica al gobierno Petro. La ex alcaldesa y la senadora pidieron independencia a la ley Aza Verde y un grupo de petristas le recobró su respaldo al candidato presidencial. Minutos después de que Semana revelara la explosiva entrevista con el ex subdirector de la UNGRD, Schneider Pinilla, en la que confirmó cómo, a través de la alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, habían enviado 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name. La senadora Angélica Lozano arremetió contra el gobierno. Lo hizo porque consideró brutal las declaraciones de Pinilla. Y aprovechó para hablar de la necesidad de que la Alianza Verde, su casa política, pase de una vez por todas de ser gobierno, a la independencia. Un tema que se ha venido proponiendo desde hace varios meses, pero que se ha pospuesto. A Losano le indignó que dos figuras de la Alianza Verde, Iván Name y Sandra Ortiz, resultaran salpicadas en el escándalo. Por eso, no tuvo reparos en decir que al partido lo tenían secuestrado. Se está robando a Colombia, otro caso más de corrupción. Que caigan los Olmedos, Snaders y todos los criminales que desfalcan el país. No puedo aceptar la posición de la presidencia, que en un comunicado de dos páginas que no dice nada, mantienen en el cargo a Sandra Ortiz. Ni la sacan, ni renuncian. El Partido Verde llevamos año y medio exigiendo que nos dejen en independencia. Prenda al gobierno. Pero no. La declaración de gobierno es para mantener los puestos, como el de Sandra Ortiz. Tienen secuestrado al Partido Verde. Devuélvanlo, dijo. Por su parte, su esposa, la exalcaldesa, Claudia López, se despachó contra Gustavo Petro, aunque ayudó a elegirlo porque le hizo, indirectamente, champaña en Bogotá. Resultaron iguales o peores. Billete para comprar apoyos en la campaña. Para comprar apoyos en el gobierno. Para comprar impunidad. Qué asqueroso manuseo de la palabra cambio. La lucha contra la corrupción ha sido, es y será, la casa de nuestra vida. La única que nos ha unido por encima de todo. La que ganó limpiamente el mayor respaldo de nuestra historia en las urnas y en las calles con la consulta anticorrupción y la convicción vocusiana de que no todo vale, manifestó. También pidió que liberaran a las mayorías del Verde, del secuestro impuesto por la minoría petrista. Liberemos a Colombia de la corrupción. Sus palabras llevaron al expresidente de la cámara, David Racero, a penar en seco a la senadora. Mucha hipocresía la de las muñecas. Iván Name ha sido amigo de ellas. Han convivido por años juntos en el Partido Verde. Name y su hija concejal de Bogotá gozaron de la alcaldía de Claudia López. Ahora que vienen a posar, preguntó el rey congresista. Por su parte, el representante Santiago Osorio, también de la Alianza Verde, reaccionó en contra de las dos dirigentes políticas. ¿El Partido Verde secuestrado? Hablan de una minoría petrista que, supuestamente, tiene secuestrado el partido, los mismos que se tomaron fotos con Gustavo Petro para que les empujara unos botigos. Los mismos que, luego de apoyar al presidente en campaña, se burlan con cinismo él y en Gavilla, se alían en el Congreso a los peor de la política tradicional con tal de que al gobierno le vaya pésimo. Quedándole mal al mandato de la gente olvidando que llegamos a promover iniciativas que mejoren condiciones de vida, escribió en sus redes sociales. Por eso mismo, añade el parlamentario, se equivocan. El secuestro del Partido Verde hoy está en un amplio sector que está en la campaña presidencial de Claudia López. Si alguien ha sido opositora del gobierno, ha sido el presidente del Senado. La agenda de NAMED dentro del Partido Verde es diametralmente opuesta a la que defendemos las reformas.